Soy también el chef Manuel Salcido y orgullosamente soy el chef embajador del Bacanora y les quiero platicar que voy a estar presente en el 30 aniversario del Consejo Regulador del Tequila y del 50 aniversario de la denominación de origen mexicana Tequila este próximo 25 y 26 de abril en la Cámara de Comercio. El 25 voy a dar orgullosamente dos cartas conferencias, la primera es de 12 a 1 y la segunda de 1 y media a 2 y media. Por supuesto voy de la mano de Bacanora, un cachito de Sonora, blanco, reposado y una edición especial de Bacanora Añejo. 25 y 26 vamos a estar en el stand oficial del Bacanora. Más información sobre esta bonita denominación de origen mexicano orgullosamente sonorense. Aquí están apareciendo las redes sociales o nuestro código QR. Allá nos vemos para celebrar el 30 aniversario del Consejo Regulador del Tequila y el 50 aniversario de la denominación de origen mexicana Tequila.